¿Qué tal amigos? Soy Pepe Gordon. En momentos en que nuestra sociedad requiere como nunca soluciones basadas en los desarrollos de la ciencia y la tecnología y compartir con empatía y sensibilidad los frutos del conocimiento, es un gusto felicitar a la comunidad politécnica con la que celebramos este 21 de mayo, el Día del Politécnico. Un abrazo para esta gran comunidad tan importante para nuestro país.